Muy buenas, ¿qué pasa gente? Bienvenido a un nuevo vídeo más que especial, hoy tenemos unos invitados de verdad, hoy tenemos unos invitados espectaculares, estamos aquí con fondos flamencos, impresionante. No sabe que somos los de mentira, los de marca blanca. Increíble, hacendado el Mercadona. Bueno, impresionante, ¿no? Estamos aquí en Madrid. Sí, estamos aquí en Madrid. Hacemos típica la quedada, ¿no? Hacemos quedado en el cabezón de Atocha, eso es lo típico, ¿eh? No hemos sido muy originales, ¿no? ¿A que no? Hemos quedado en un bar de la castellana. Hemos quedado en el sitio donde queda todo el mundo. Pues nada, vamos de camino ahora a dar una vuelta por Madrid y vamos a pasar por el WisinCenter. Eso es. Suena, ¿no? Lo hemos visto una vez. Pero lo habéis visto lleno, ¿no? Lo hemos visto lleno una vez y ahora esperamos verlo lleno otra. Porque hay que decir que estamos, esto va a salir un par de días antes, un día antes de vuestro llenazo. Bueno, antes de nada, mi canal, tiene ahí un montón de suscriptores y tal, normalmente es de chavalillos, de gente relacionada con el mundo de las batallas, de otro público también. ¿Cómo le explicaréis ahí quiénes fundó Flamenco? Son de bellito que punta, además. Pues no sabemos si los conoce. La verdad que ha pasado una generación, no sabemos hasta dónde he llegado, pero en los conciertos hay un montón de gente que tiene una edad que no concuerda con lo que se supone que tiene que ser nuestro público. ¿En serio? Porque van desde... ¿Cuál es la pregunta que ya hemos dejado de hacerla, Fali? Sí. Y no deberíamos... ¿Cuál es la pregunta que nos hacíamos siempre? Decíamos, ¿quién tiene aquí menos de 20 años? Por ejemplo, ¿sabes? La naturaleza es importante. Hay gente que levanta la mano, tío, es verdad. Pero es que ahora le decía, ¿cuánta gente tiene menos de 25? Y era un 70%. ¿En serio? Eso es lo que yo creo, que antes a lo mejor los conciertos dirían... Fíjate tú, lo que se me acaba de ocurrir. Antes dirían, los niños que eran fans con las madres, ahora esos niños son madres y van con sus niños. Sí, incluso... No, pues eso sí, más o menos. O también yo creo que hay un target de gente que tenía nuestra edad y ahora la mayoría, bueno, mucha gente pues ha avanzado en la vida y ahora tiene niños, tiene más trabajo, hay más... Hipoteca, hipoteca. Cosas, yo que sé, y ir a un concierto resulta a veces un poco más... Claro. Que hay mucha gente que nos conoce y que no viene porque en la vida tampoco es tan fácil, ¿sabes? Porque vosotros hace cuánto tiempo, cuando pegasteis el pelotazo, ¿qué fue? ¿Hace qué año fue? Fue 2008. Pelotazo 2008, pero dando por culo llevamos el de 2005. Por ahí, claro. Con la maquetita y eso por las calles. Pero, ¿y cuánto tiempo estuviste en el activo? Porque el poco tiempo que estuviste fue fuerte, ¿eh? Unos cuatro discos, ¿no? La maqueta y cuatro discos. La maqueta y cuatro discos. Eso fueron, ¿cuántos años más o menos? Desde el 2005 hasta... 2013. Por ahí, ¿no? De completa y de actividad con discos fueron 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013... Sí, siete años. Pues siete años. Es que mi amigo, el que me edita los vídeos y todo el rollo, me dice, yo, esos son los violadores del verso del flamenco. Los doble U del flamenco. Tiene su sentido, ¿no? Cada uno tiene su historia y su mundillo, pero somos el germen de una cosa también, del flamenquito. Eso sí es puro, ¿eh? ¿Con qué edad os pilló, tío, ese momento que estuvisteis ahí punta? Eh... Somos del 90, no hay que pensar mucho. Yo soy del 89. Yo soy del 89 también, claro, pues pillaría con 18 años por ahí, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, mi padre fue el que, yo era menor de edad, tenía 17, cuando sacamos el primer trato, Uy, tarjeta negra que no existe, pero... Bueno, en esa época, ahora no tanto porque ahora la gente está más papilada, pero en esa época se la colaba a todo el mundo, ¿no? Y siguen colándosela la gente buena y con ganas, que son niños y que de repente te llega un tío que te cuenta una milonga y tú, pues, con toda tu ilusión... Claro, pero él nota en traes, chaquetas... Claro, claro, eso, las serpientes van muy bien vestidas, ¿eh? Tienen traje, pero veas... Claro, porque yo, pues, somos de la misma edad, yo también he sido del 89, tío, no lo sabía yo... O sea, ¿qué pasa? Que como vi triunfa tanto, y encima todo, somos de la misma edad, dije yo, esta gente son más mayores, ¿sabes? Me daba la sensación... Sí, yo creo que todo el mundo tiene esa sensación cuando no... Porque triunfastes tan pequeños, es como, yo qué sé, como otros grupos que llevan toda la vida, pero claro, llevan toda la vida porque eran muy pequeños, y ahora dices tú, pillo, todavía estáis... Estábamos jugando, no estábamos trabajando... Y hay que decir que entonces habéis tenido como dos etapas de éxito en aquella época, que os volveríais locos, ¿no? Y ahora que... toda esta experiencia que habéis cogido individualmente os habrá servido, ¿no? Porque en aquella época de no ser nadie, pasé Fondo Flamenco y por ahí de Situquilla, que ya sirve Fondo Flamenco... ¿Entiendes lo que te lo digo? La diferencia es ser consciente de la repercusión que tenían las canciones, las canciones eran en ese momento, era como un experimento, y teníamos mucha ilusión de que funcionaban, y funcionaban. Pero ahora mismo, diez años después, de que no se han callado las canciones de Sonango, y nosotros estuviéramos en silencio, pues sí sabemos que las canciones tienen un poder muy fuerte porque han calado en una generación, en la siguiente... ¿Cuántas generaciones llevan? Ya llevan un par. Ya llevan un par, ¿no? Y ahora nos cuentan de que los niños... yo duermo a mi niño con esta canción, y tiene tres años, pues cuando ese niño tenga cinco años seguir escuchando, entonces... Yo ya creo que no se puede considerar que ha pasado una más. O a lo mejor no te quiere escuchar porque le suena alarma, como fuera la alarma, ¿eh? ¿Qué va, qué va? Eso sería increíble. No sé, cada vez que él no se duerme, se va de fiesta, ¿entonces? ¿O no? Es increíble, hay un chiquillo de Granada que tiene cuatro años, la vi, el bailarí, y... Yo he venido y lo hemos subido varias veces aquí con nosotros y ya te digo. ¿Cuál se considera tercera generación? Hombre, claro, ese, ese es la tercera ya. Es increíble, guillo. Qué bueno. ¿Y aquí el buen que os pilló, o sea, estabais estudiando, estabais cada uno, o sea, tú a lo mejor... ¿Estudiando, estudiando? Sí, sí. ¿Y lo dejaste y todo, no? Mmm... Yo iba al colegio porque a las 14 de la mañana mi madre me echaba de clase. ¿Pero que estabas ahí en el mismo colegio? ¿En el mismo colegio? No. Yo ya estaba estudiando bachiller de arte en Heliópolis y yo estaba donde estabas tú ya. Estaba en Altai con el módulo de administración. Eso era. ¿Y cómo coincidiste por primera vez, tío? ¿Cómo surgió eso de...? Yo conocí a Antonio en la feria y al salir en el colegio. Sí, tío. Y tú me juntes, ¿eh? ¿Eh? Primero de la ESO, eh. Primero de la ESO, qué bueno. El día de la música. Yo estaba ahí en el salón de actos tocando la guitarra, ¿eh? ¿Sabes? Y esto la se me acercó. Y, tío, me gusta lo que hace y tal, y a partir de ahí, fíjate. Joder, tío. Y en esa época se vendían discos, ¿no? Y... Se vendían discos buenos en... Pues ya casi que no, ¿no? Ya estaba... Ahí estaban los disquitos piratas. Claro, claro. Éramos los reyes del Tosmanta. Exactamente. Ahí estaban los disquitos piratas. Éramos el número uno en los Tosmanta. Sí, ¿o no? Claro. Tú veías... Ni me acuerdo de pasar por el nervión. Y desde ese chico buscaba... Mira, ahí está. Y lo encontraba, estaba en todo. Y le preguntaba, ¿esto lo vende? Y yo, en verdad, me sentí orgulloso de que me decía que sí. Está bien, ¿no? Tampoco me hace nada. Me está engañando. Tú tenías aquí un piercing, ¿no? Sí. Yo no conocía a nadie que tuviera un piercing ahí. Ni yo tampoco. Ni yo. Porque una de las preguntas que me han puesto aquí... David C. Escudo me pone, pregúntale, ¿cuándo dejaron de ser cani? Y digo, tío, es que hubo una época que fue muy típico eso. Pero yo creo que era todo el mundo, ¿a que sí? Claro. La época de los ney de muelles... ¿Pero tú no era cani? Yo también, yo también. Y el que lo pregunta también era cani. ¿El cani, tonto? Claro. Porque encima de todo lo pregunta. Yo qué sé, llegó un momento en que ya se quitó del arma, ¿no? No, no, del arma no. El arma sigue el cani. ¿Por qué? Pero el piercing en el aseo era un clásico, ¿eh? El piercing en el aseo... Yo es que fui a hacerme el piercing. Que mi madre me castigó para no ir a... Me hice el del pezón y el de la cara a la vez. Iba a ir a Marbella con mis dos colegas y me dijo... O te quitas el piercing o no vas a Marbella. Y digo, tranquilo, yo me quedo aquí. ¿En serio? Y no fui a Marbella, de casodeo. Hostia, te piñáis... Pues tengo que decir que una vez volviendo de un evento en Valencia, porque yo también me dedicaba a la batería de los gallos, estudié improvisé y tal, volviendo a un evento de Vueling, no sé si era Barcelona o Valencia, me tocó contigo, con Rafa, me tocó sentarla en el avión. Hostia. Una tontería. Pero yo no le dije nada. Iba a ir vosotros dos. Yo creo que tú no ibas. Yo me habría quedado. Yo recuerdo a ellos dos... Espíritu, te estoy hablando del 2009. Yo recuerdo a ellos dos, pero a ti no. Porque yo te tenía que mover del piso y digo, este no está, este no... Esto se ha escapado. Y era en Vueling. Me acuerdo perfectamente. No sé por qué. Una tontería. Y estoy siendo como el que sabe que va al Wisin Center, yo no sé a dónde vamos ahora mismo. Ya no tengo ni puta idea. Ahora... Ahora no. Ahora vemos. Una cosa. Cuando vosotros decidisteis volver a juntaros y tal, ¿esperabais terminar llenando un sitio como el Wisin Center, tío? O eso... Yo ni de coña. Yo sí, la verdad es que tenía mucha esperanza en las canciones. ¿O estabais pensando en ir al Palma a cantar un chiringuito? No, no, para nada. Eso estaba claro que no lo íbamos a hacer. Pero lo de llenar el Wisin así de primera, debo confesarte que no. Yo es que siempre... Yo pensaba a lo mejor tres o cuatro mil personas, o cinco mil. Es un buen éxito. Yo confiaba, pero no confiaba en esas desituras ahí, no. Yo... De llenar Wisin así de primera, el primer día, no. Pero yo es que estos días estamos hablando de Champions, o sea que es que hay artistas... No, también Malú, Antonio Rocco, no es... Hasta la encuesta... Yo creo que lleváis tres o catorce años ahí parados, oye que sé cuántos años... ¿Y eso es bueno o malo para lo que estamos hablando? Eso es buenísimo. Claro, es que parece que no hay que llevar cuantos de catorce años parados. Si las canciones tenían el poder y hemos tardado tanto tiempo, entonces lo que estabais es aguantando ganas, aguantando ganas. Claro. Es buenísimo. A mí lo que me choca es que vuestras cifras en Spotify, vuestros oyentes mensuales, son más que las de mucha gente que está a día de hoy de moda, pero vosotros no le dais pan a eso. Entonces digo yo... Dios, esta gente tienen ahí un montón de gente con muchas ganas, ¿sabes? Yo tenía mucha esperanza y fe en que hoy iba a pasar algo así, y es verdad que la gente alrededor decía, hostia, no vamos a jugar, no lo hago yo que sé, que hay mucha competencia, hay mucho público, hay muchos conciertos, que es verdad. Pero cuando me voy por ahí, que llevo diez años, siento que estamos diez años separados, y vamos por ahí, y en todos lados la escuchas, en todos lados suenas, en todos lados te lo recuerdan, en todos lados la casos, que si te conoces, aunque no te conozcas, te ves la cara. Y dices tú eres... Había algo que dices tú, no es normal, no ha quedado atrás. O sea, entonces yo tenía mucha esperanza y... También, todo este tiempo habréis estado cansado, ¿no? De que os diga, ¿quién yo cuándo vais a volver? ¿Cuándo...? No, yo creo que la gente lo aceptó. O sea, el salido del Rayo Vallecano, ¿eh? Ole rayito. Y eso también os habrá pasado de que vas por la calle, ¿no? Y después de tanto tiempo, como que escucho una canción tuya, porque alguien la está escuchando, y dices, se nota no se... no... Eh... ¿Cómo le explico yo que soy ese, que estás hablando ahí? ¿Sabes? Como que sufre esa imponencia, como que parece que fue otra vida, ¿no? Lo que... Lo que se vivió antes, ¿o qué? Mmm... Nosotros hemos separado, sobre todo Antonio y yo... Porque después habéis llevado las caras muy independientes, ¿no? Cada uno, ¿no? Hemos... Y mezclado ni ligado nada, y... Y es como creo que se deben hacer las cosas. Tiene su magia volver a subirte a un escenario y hacer... Y luchar por unas canciones, luchar por una cosa... Desde ceros, y... Y también eso. Y cuando... Y cuando... Te sube al escenario, después de un grupo tan fuerte, y la gente te contrata, y dirás, va como Astolo, va como Antónimo, vos te... Te preguntan, ya no, porque se crea una... Una idiosincrasia y se empieza a entender, pero al principio tenía que decir, no voy a cantar, no vayas a poner fondo flamenco, no voy a poner... No voy a cantar nada de fondo flamenco, porque va a venir gente buscando eso, y yo no voy a hacerlo, me va a engañar al público, me vas a salir tú perdiendo, me vas a salir yo perdiendo... En la carrera de este nuevo artista sale perdiendo, entonces... Con el tiempo sí hemos conseguido, pero... Y esa lucha, ¿cómo subí otra vez la montaña? Hemos subido una colina, no hemos subido una montaña de alcance todavía. Hombre... Porque en la música tú... Los tres tomasteis el camino de seguir la música independientemente, o alguno... Sí, sí, Rafa también, pero es verdad que Rafa ha cantado algunas canciones y el estilo no eres... Porque también pegaba con el estilo que... Sí, yo he mantenido la línea, saqué un disco también, hice varios conciertos, cantaba mis canciones y alguna vez recordaba temas del grupo y era otra historia, porque la gente se venía arriba de una forma que decía, me cae con la mano... Y después cantaba un tema mío y... No lo conocía demasiado, pero yo me sentía súper a gusto, ¿no? Entonces eran... sensaciones... distintas. Pues guay, a ti te pasa bien lo mismo, ¿no? Porque tú tomaste otro estilo totalmente diferente también, ¿eh, tío? Claro, es que... Aunque fueran mis canciones también, meterla en el medio... Y decía, tío, es que es agua y aceite, cojones, que no... No tiene sentido. Y... Entonces también hay que hacer ese esfuerzo. Yo me he tenido que bajar desde ahí, tío, porque me ha dicho el tío, ¿no va a cantar ninguna fondo flamenco? Yo ya te he dicho que no. Pues te puede bajar. ¿En serio? Y he dicho, pues ya está. Y digo, señores, que mi vida tenga que bajar, ¿eh? Ya está. Sí, eso es lo que hay, ¿no? Hombre, que vamos a hacerle, ¿no? Los principios son los principios. Yo me acuerdo que sacaste un videoclip guapo en aquella... En ese momento, en el skatepark. Es que todo el mundo ha grabado en el skatepark de Sevilla. Hombre, por favor, vaya localización recurría. O sea, como va a grabar un videoclip y ¿dónde grabamos aquello? El skatepark de Sevilla, ¿eh? Ahora lo han cambiado, ¿eh? Además, ya no es el mismo. Ya no puede volver a ese skatepark, ¿se no existe? No, ya no existe eso. Que va, han hecho un skatepark de puta madre grande y más moderno, pero ese era el nuestro de... Hombre, si tenía suerte, ¿no? Ese fue el primer video, lo escuchábamos, ¿eh? Claro, bueno. Ahí fue, eso fue un platazo, ¿eh? Eso fue, en Sor Música, cada tres videos salía uno, ¿eh? Es increíble. Ese fue el momento de Sor Música. Y ahora, eh... Ahora, después de haber vuelto, haber visto cómo está la gente, tanteando y eso, tenéis en mente... Porque habéis sacado un disco, ¿no? Hemos sacado un disquito. Muy bonito. Muy suave. 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 ¿Y ahora estoy planteando otro? ¿O ya estoy planteando que esto sea más formal? Porque, pues, lo que yo tenía en mente cuando hablé contigo fue que iba a ir a hacer conciertos y cada uno por su casa. Lo que tú tenías en mente es lo mismo que nosotros teníamos en mente. Porque tú me dijiste que yo... Lo que pasa es que nuestra mente es muy volátil. Porque tú me dijiste, no, vamos a hacer tres conciertos y ya está. Madrid, Barcelona y Bilbao, yo qué sé qué. ¿Era uno al principio? ¿Uno? Era uno. Era Sevilla, que íbamos a hacer... Bueno, Sevilla... Sevilla unas pocas veces. Sí, pero uno. En fin. Uno muchas veces. Uno muchas veces. Venga, ven tú. Era un testeo. Nuestra idea, nuestra idea en principio que le habíamos hablado, que eso empezó cuando en 2020 y en la pandemia nos reunimos para hacer un directo de Instagram y se generó ahí un poquito. Y la idea que habíamos hablado era de en 2025, que hacía 20 años de la maqueta, reunirnos y hacer una girita guapa. Con tiempo, con orden, con planificación. Pero dijimos, venga, Quillo, de primera... Vamos a hacer una prueba ahora este año en Sevilla. En vez de en Madrid, en Sevilla, en nuestra casa. Y se fue de las manos, se fue de las manos. Tanto que la gente obligó a esa gira. Que no ha sido una cosa que... Que te obliga, vamos a obligarte. Obligarte no te obliga nadie, pero la situación te lleva de una manera... Claro que dice tú, Quillo. Si nos quieren ver en Sevilla y hemos hecho solados en Sevilla, vamos a ver Madrid. Coño, Madrid también. Había Barcelona también. Pues ya estamos de vuelta. Ya no podías dejar a nadie en las tacadas. Al fin y al cabo es como también una forma de agradecer a nuestro público, ¿no? Sí, yo creo que nos iban a pegar por la calle. Si tú vas a Madrid, te pegan. Por no haber venido. Es justo, yo creo que es justo. Sí, claro. Y hay muchísis... De hecho había colas virtuales ahí de 30.000 personas esperando para comprar ahí. ¿Colas virtuales? Una cola virtual para entrar a comprar la entrada. Ah, de notas esperando para... Claro. Esperando el momento. ¿30.000? Ahí vengas delante del ordenador y la gente te escribía, pero por favor, pero es que esto es imposible. Y no se caía la página ni nada. Sí, claro. Claro. Y la cola volvió a empezar. Que a lo mejor en elpaís.com había mil personas menos, ¿me entiendes? Un mundo ahí... Impresionante. Y entonces esto ya es una roca que no para, ¿no? Bueno, sí, sí. La idea siempre va a ser que esto sea una reunión, porque tenemos nuestras carreras, tenemos nuestros discos guardados, nuestras ideas en el arma, que las hemos parado para esto porque ha sido arrollador y bonito y lo queremos hacer. Pero... Se ha alargado, pero con una fecha de caducidad un poquito más larga, porque los yogures te los puedes comer un poquito después de caducado, ¿verdad? Todo el día después, ¿no? Pues esos tres días de mamota. Pero no, hombre, pero... Coño. Y no tenéis pensado a... Porque desde que habéis comenzado no habéis ido a Latinoamérica, ¿no? Es que es una espinita que tenemos. Hay mucha gente que me ha escrito de Chile, de México y eso, ¿eh? Pero a saco, ¿eh? En plan, cuando lo compartiste... ¿Cuándo es Chile? Que no sé qué. Chile es brutal. Chile es espectacular, ¿eh? Me ha escrito... En nuestra tercera ciudad, ¿no? Sí. El segundo país de calle. Y la tercera ciudad de... ¿Y por qué, tío, Chile, tío? Lo normal de los artistas es Argentina o México, pero ¿Chile? Que Chile también es de las típicas, ¿no? Porque es muy grande, pero... Para que sea la primera... Y además es que lleva siendo desde Escúchame Mujer, los comentarios de Escúchame Mujer es el primero. Oye, cuando veía comentarios que dice, este no es de Sevilla, este es de Chile. Es que había varios curiosidades, yo me acuerdo, desde que en Escúchame Mujer le dábamos al botón, aparte de los comentarios graciosos, teníamos un millón, y él le daba al botón, un millón diez mil, un millón veinte mil, en refrescar. Un millón treinta mil. En aquella época un millón era una puta locura. Claro, yo veía... Y ahora me llamaba Alejandro Sanz, y dije, Alejandro Sanz, trescientos mil del videoclip nuevo. Shakira. Y yo digo, venga, a ver si encuentro a alguien que tenga más. No encontré a nadie en todo YouTube que tuviera más visitas que nosotros. Y yo, pero ¿esto por qué no ha hablado en la tele? Y yo no entendía. Y le daban al botón. Y yo, pero hombre, ¿por qué no hay nadie? Y nadie habla de esto en el telediario. Pero que yo, es como el barrio, tío. Nadie habla del barrio y no lleva a ningún lado, y llega el norte y te llena lo que quieras. ¿No? Porque lo que importa es la gente, lo que importa es el público. Nunca hemos tenido promo, nunca hemos estado apoyados de esa manera, como cualquier otro artista con esas visualizaciones o esas escuchas. Somos flamenquitos underground. Yo soy... Y eso también tiene su romantismo. Hombre, lo más bonito. Como te lo dije el otro día, que yo prefiero estar aquí que en el telediario. Yo te dije, te dije, ¿quieres que te imaginas con Piquera ahí? Hombre, eso estaría guapísimo eso. Pero, ¿y por qué crees tú que a lo mejor no se da por... porque apoyen los medios y eso, tío? Porque realmente cuando es algo muy... Coño, es inevitable. Esta fondo flamenca aquí están llenando todo y están sonando en todos lados. Ahora está... Pero las radios sí lo apoyaban. Ahora está muy bien el flamenquito, ¿verdad? El Tangana y todo el mundo que se llama Armonte, todo muy bien con la palmita. Pero en ese momento nosotros nos dijeron que nos llamáramos fondo nomás para ver si podíamos sonar los cuarenta. ¿Y os quitaste el flamenco? Ya nos dijimos, toma, esto es para ti. Y ahora me quitan el flamenco. Pero cambiéremos nombre. Que nos pusiéramos fondo. No, es que con flamenco... Fondo, sí. Flamenco, flamenco, flamenco... Flamenco, la palabra flamenco... Ahora que está Israel también, ¿no? El flamenco y Rosalía... Pero tú ves ahora Rosalía, ves por ejemplo los que están ganando y dices tú que yo... Sí, pero que el flamenco es mainstream. Antes era como algo de Radiolet como mucho. Pero como que ahora incluso mola ser español, ¿sabes? Claro, sí, sí. Lo que te digo, antes queríamos ser latinos. Ahora no, ahora que yo, que mola esto. Las manitas... Ha cambiado mucho. Y entonces nosotros estábamos en eso, en la cumbre del underground. Pero nunca nos dejaron, ni tampoco tuvimos mucho interés porque... No encajábamos demasiado. Nos ha costado siempre el postureito. Y eso es... De decir lo que quieren escuchar. Pero yo creo que... Luego esto fue ahí... Tío, que fue una locura, la verdad. Porque recuerdo yo que estaban los caños. Después como que salió Andiluca, no sé qué, no sé cuánto. Y ya llegaste vosotros, que era otro aire nuevo. Otras tres personas, ya no son dos. No sé, como que fue un palo ahí gordo, ¿no? Otro tipo de... Sevillano. Claro. ¿Sevillano? Eso, eso, eso. Porque ya era... Todo venía de Cádiz, todo venía de Cádiz. Todo venía de Cádiz. Todo venía de Cádiz. Todo venía con un aire de carnaval. Y nosotros era callejero, parques y banquitos, y punto. Pero es lo que todavía tenías dicho. ¿Que soy de Cádiz? ¿En serio? ¿En serio? Hombre, claro. Os rayamos, os rayamos. Hombre, decimos de Sevilla. De Sevilla y de Herbetti, ¿no? Uhhh. ¿Es verdad? Si, a Cádiz está Herbetti todo aquí yo. O Willi. ¡Faba! ¿Pero sois los tres de Herbetti? ¿O hay alguno de los tres que era de Sevilla y ha dicho venga, yo voy a hacer como que soy Herbetti? No, no. Yo soy como Herbetti, pero soy de Sevilla, ¿no? ¿En serio no? Es verdad, es verdad. Se acabaron las tonterías. Fali, díselo. Díselo ya a la cámara. ¿Eh? Díselo a la cámara. ¿En serio desde Sevilla? Yo soy sevillista desde chico, tío. Pero díselo a la cámara. Es por eso que hoy vivo a ti. No, pero me gusta más el himno del Betty nuestro. ¿Sí o no? El Fali sevillista hasta la muerte. Eso no se puede cambiar. Tú puedes cambiar de pariente, puedes cambiar de también. ¿Cómo va a cambiar de equipo, carajo? ¿Cómo va a cambiar de equipo? ¿Cómo va a cambiar de equipo? Pero hombre, el himno será del Betty, pero el himno del Sevilla es el himno del Sevilla. No, no, no. ¡Fuera! ¡Bú, bú, bú! No, pero... Cuando salió el himno del Sevilla salieron... O sea, que salió mucho después de vuestro, ¿no? Salieron 500 himnos intentando copiar de Sevilla, ¿no? El himno del Sevilla. Sí, la verdad. ¿Para qué? Un montón. El del Serna era una copia de... Ole, 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 ole. Ole, 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 Betty, ole. Semillista hasta la muerte. Ahí se le fue de la mano. Ahí se le fue de la mano. Yo cuando lo escuché dije yo, este que es el Remi o qué coño es esto, tío. No, pero soy del Sevilla, pero no soy antibético ni gilipollas, ¿sabes? Yo admiro al Betty, me gusta también. De hecho, si mis hijos, alguno... ¿Y te tiraron carga a los amigos? Los que salieron que te la del Sevilla, te tiraron carga... Un poquito al principio, pero ya... Pues lo llevan bien. Yo no he entrado ahí. ¿Han venido incluso alguno al campo del Betty a tocar las palmas? Sí. Vamos a ver, que dentro del Betty yo soy... Yo en mi gira me gusta el fútbol. ¿Sabes lo que te digo? A mí lo que me gusta son las canciones. Claro. Él está más cerca del fútbol en general y del Betty porque... Yo estoy muy lejos del fútbol, del todo. De hecho, había un fútbol igual, ¿eh? Había un nota en el AVE que decía que... No, yo voy... Nos ha saludado, que era seguidor nuestro y tal. El Betty... Es que da con Dani Ceballo, que es mi colega y dice... ¿Ceballo quién es? Así que tú sí lo sabes, ¿no? Yo sí lo sé. Claro, ¿no? Estamos en el Madrid, ¿o? Claro. Sí, que por ahí... Realmente. Sí, muchas gracias. Yo sigo con Pratt. Yo sé lo que pasa. Por regla general, la gente cree que cuando tú haces lindo tu equipo, te sabes todo, ¿sabes? Claro. Te sabes, Guilla, este nota tiene en el FIFA un 81 de medio. Te tiene que saber todo. Pero tú... Yo he vivido la magia que tiene el Betty en la ciudad. He vivido la afición, he vivido la gente, he vivido la familia, he vivido mis colegas. No sé si yo puedo escribir lo que sienten ellos, pero no te voy a decir que yo lo sienta tan fuerte. A ver, a ver si quieres... Que no eres familia de Benjamín... Claro. Pero... Benjamín, Benjamín. Benjamín Sanandona, tío. Yo tocaba... En la Academia del Flamenco que yo tocaba. ¿Sí? ¿En serio? El Benjamín, tío. Yo me llevo a mi casa, que estaba lloviendo. ¿En serio? Y la casa estaba al lado. Y yo ilusionado. Mira que eres del Sevilla, pero coño, estaba en el coche de Benjamín. Y a Joaquín hay que sacarlo en un videoclín, ¿no? Joaquín, tío. Lo intentamos, pero no quiso salir. ¿En serio? Es un perro, un perro. Joaquín, 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 perro. Tú dos veces no dejaste tirado, Joaquín, dos veces. ¿Pero qué es lo que tienes que hacer en el videoclín? Eh... Fuimos a... Salí, poné la presencia. Ah, no. ¿Y no quiso? No quiso, tío. Se lo dijiste. Tenía que ir al hormiguero primero. Después lo llama Pablo Motto y está ahí a las nueve de la mañana. El tirón. Lo llama Bertín Osborne a las nueve menos cuarto. El tirón. Y nosotros flamenco. Que hace lindo del Beti y Nanayn. Y Nanayn. Él ha dicho tú, ¿eh? No lo he dicho yo. Perro, Joaquín, perro. Joaquín, tío. Bueno, ya está. No pasa nada. El Beti tiene mucha buena gente ahí todavía. El hombre es que tenemos unas pocas colegas. Leitor, Borja, la verdad que sí. No, no, no. Salió con buenas caras. Tío, me han preguntado también, esto iba para ti. ¿Cuántos animales tienes? Yo tengo... Dos animales ya nada más. Porque una vez... Porque tenía a sus padres y ahora los niños. Yo no tengo a los niños. Una vez estaba con Kiko Rivera y me dijo, yo fui a casa de las tolas, eso es una locura, está allí en medio de no sé qué con animales. Yo me imaginé, digo, esto es un delito. Yo, hombre, antes tenía un caballo, pero el caballo también murió y los padres de los perritos, que ahora tengo los hijos, la vida continúa. Y no sé qué más animales. No tenía yo. Tenía caballo y perro. Pero le parecía una locura a él. Claro, a ver si que no sepa. Se lo vendería como un zoológico. No, no, no. Pero le digo como un zoológico que tenía un caballo y un perro, que tampoco... Que este va a la casa de... Vamos, impresionante. Bueno, y vosotros tenéis pensado ahora hacer remis de vuestros éxitos antiguos, de mi estrella blanca, tal, no sé qué, qué digas tú. Es que eso es lo que tenemos que contar. ¿Cómo lo contamos? ¿En serio? Es que no sé, se lo contamos... Parece que esto está preparado. ¿Se lo contamos, tío? Que es una de las preguntas que tengo que contar. No, es que ha dicho, mira, es lo del Suave. Que ha preguntado antes y no me he indagado en eso. Lo del Suave es un disco que hemos grabado... Pero le chica unas canciones, ¿no? Cinco temas de las canciones más románticas del primer disco. Que estaban grabadas muy malamente porque el productor era una persona horrible y lo hizo muy malamente. Le faltaba un brazo a él, ¿no? Le faltaba el gusto. Le faltaba el gusto y el alma, ¿sabes? Y cuando usted está guapa, ¿qué quiere brazos si no tiene alma ni gusto? Y eso es una cosa muy fea. Entonces hemos tenido la posibilidad de hacerlo precioso y lo hemos hecho. Se había hecho en lo de aquella época, pero bien hecho, ¿no? Porque... Comisiones, como se debe hacer. Y no, y como era la... La... Y con el gusto de la obra. Y como eran las canciones, que era como malinterpretar lo que habíamos escrito porque realmente eran... eran tangos, eran suaves, eran flamencos y él lo metió por pop para vender y para hacer cosas. Y gracias a Dios la gente vio las canciones detrás de esa producción. Pero... No estaba nuestra esencia, ¿no? En plan, más, ni siquiera en ese momento. ¿Sabes? Porque tampoco es que sea la de ahora. Pero se parece más lo de ahora a lo que nos hubiera pegado en ese momento. Es decir, es más fondo flamenco esto que el fondo flamenco que grabamos en 2007. Que el fondo de la gente, ¿no? Porque claro, detrás tendría ahí una persona por lo que estoy entendiendo que lo estaba intentando comercializar por cojones y vosotros erais y veníais de otro rollo. Lo que pasa es que como pillo joven y no sabía por dónde iban los tiros. Eso es el resumen, ¿no? Eso nos duró un disco. Al primer día del disco siguiente dijimos, nos vamos de este estudio. Y punto. ¡Hola! Y entonces vais a reversionar pero vosotros mismos, ¿no? O vais a contar con algo... Eso está hecho y muy suavito y ese es el final de esa etapa. Y ahora, sin querer y sin pretenderlo y nos ha salido así, pues nos hemos visto siendo otro fondo flamenco nuevo. Que todavía no conoce... Bueno, el que hasta en los contiertos sí lo conoce. Sí. Sí, en Sevilla y en Barcelona sí lo conoce. Y el que vaya a Madrid este viernes pues también lo conocerá es un fondo flamenco más... Alegre. Alegre. Que fuimos muy románticos, fuimos tristes, románticos, melancólicos y ahora lo que hay es cachondeo, alegría, callejeo y jolgorio. Jolgorio. Eso es lo que hay. Es que... El camino a tirar por... Me ha pedido el cuerpo eso. Sin... Sin... Porque no necesitábamos... Ya como nos estanquemos demasiado en algo ya... Estábamos... Claro... Empiezan las tuercas a aflojarse y... Si hubiéramos seguido con el ritmo que llevábamos... Ya estaría acabado. Ya estaríamos aburrido. Pero nos hemos pegado un pinchazo de alegría que hemos hecho un disco que... ¿Cómo que sería? ¿De flamenco o...? De flamenquito. Eh, eh, eh. Flamenquito. Eso te iba a decir... Flamenquito. Eso te iba a decir porque vosotros sois... Hacíais flamenquito. O sea... Flamenquito. Hubo una época en la que la gente que hacía flamenco era como hóndono y después estaba el flamenquito que era ahí lo que hacía vosotros o... O yo me estoy equivocando... Obviamente flamenco hóndono es... No, eso... Es el padre... Es el padre... El abuelo nuestro... Pero cuando uno habla de flamenco piensa en otra cosa. Es el flamenco, pero no diría que es flamenco. Diría que es flamenco po... Así, ¿no? Claro que no. Viene de... Las raíces vienen de ahí, pero el flamenco es de otra cosa. El flamenco hondo, como tú dices, está en otro... En otro lado. Que pueden venir raíces de ahí porque... Tú cuando has ido en ti igual si has ido... Si has ido más flamenco, ¿no? Más... Pero tampoco flamenco. No, yo tengo el raborazo flamenco, pero yo lo que hago es fusión... Hombre, es verdad, que lo que tiene él es más ramalazos flamenco con la palabra flamenco. Nosotros tenemos... Eso es como yo... Cuando yo he hecho la investigación y te he dicho, este quizá tira más por aquí... Porque el flamenco por derecho del grupo... Es el más pop, ¿no? Sí, claro. Más como fondo flamenco, más flamenco pop y... Música. Música. Pues... El flamenco está en el fondo. Nosotros la verdad que entendemos, el flamenco lo conocemos, lo respetamos, y lo respetamos sobre todo, pero que... Y bebemos de él, y es una... Un orgullo, vamos, en tener eso como referencia. Y sacamos leve pinceladas, que es como menos a ver las cosas. Y os ha costado encontrar el punto intermedio entre los tres, porque me la no tenía que ver uno con el otro, musicalmente. Es que lo que has dicho tú, mira, yo creo que empezamos siendo flamenquito, con la maqueta, el segundo disco fue flamenquito, bastante mal entendido, intentando ser flamenquito pop, y el segundo disco, sí que se puede considerar ya por derecho flamenquito pop, que es un estilo, que para nosotros, o como nos sentimos, está un poco ya revenido, y bueno, tiene su momento, pero lo que puede convertirse en eterno, y tener más fuerza, es el flamenquito, de donde venimos. Y por eso hemos querido en este disco, que estamos, lo tenemos aquí debajo del brazo, revivir ese sonido, ese sonido del flamenquito, ese sonido de la calle, del banco, y de guitarras, cajón, la raíz, la raíz, y nada de batería, nada de eléctrica, no me venga con esa, que hace mucho ruido. He visto, he visto que estáis yendo los tres, como poquita banda, no como antes, no, no, la banda es cada vez más grande, pero cada vez menos instrumento ruidoso, ahora en vez de llevar batería, llevamos palmero. Instrumento ruidoso, lleva allí un... Dos percusiones, en lugar de solo una. Claro, el batería, ahora toca la percusión, ahora tenemos dos percusionistas, en el espectáculo, coge la guitarra también, y hay otra guitarra más. ¿Mantenéis algún músico de antes? Sí. La mitad. La gran mayoría. Hostia, qué bueno, ¿no, tío? La mitad de la banda de fondo flamenco, y la otra mitad los delincuentes. Hostia, pues qué pasada, ¿no, tío? Porque está el Diego Ratón, está el Peto, que también era ellos, y los dos palmeros. Y por eso es bonito, ¿no, tío? Porque entonces, es 100% porque no solamente es vocal, sino musical también. Hay una mezcla muy bonita, que también nos pasó a Stole y Ratón, que hay una mezcla ahí de eso mismo, pero es que ahora se han mezclado no solo la esencia de dos tías de cada grupo, sino se han mezclado dos grupos, y además la parte más fuerte de los delincuentes, que es muy, muy, muy reconocible, esa música, esa energía, que la traen esa base, la guitarra, el cajón, las palmas, los jaleos, ¿sabes? Que hay un idioma, que estos chavales, nada más que tocando las palmas, el Fabio Morilla, y diciendo cosas, tú dices, oye, esos son. Y eso es bonito, ¿no? Porque también mezcla una cosa de nuestra época contemporánea, desde aquel momento. ¡Hostia, aquí está! ¿Estés? ¡Hostia! Pues sí, tío. El otro día, vine yo aquí a ver a Maca, que lo lleno entero también. Y vi un vídeo, desde que estabas ahí tú, que es guapo, ¿no? Te dije, te dije, te dije aquello. Está guapísimo, ¿eh? Por fuera el vídeo. Sí, tío. Y como lo ves tú y no decís, hostia, que te entran en el día de... Yo por mí, que fuera ahora mismo. Claro, sí. Entramos y tocamos, ok. ¿Os seguís poniendo nerviosos, tío? Cuando llega el día, un poquito más, ¿sabes? Es un tipo de nervios muy... Pero son otros nervios ya, Ahora, el primer día de... de Sevilla fue... Ahí se nos sacó el gañote esto. ¿Sí? La primera canción. Y yo tenía el gañote seco. Y estaba perfecto, ¿eh? Una emoción. Porque nos habíamos cuidado súper bien para esa semana, y llegué de repente y me dijo, tengo la boca como una alpada. ¿Cuánta gente metiste ahí, en Sevilla? Catorce mil. En cuatro días. En cuatro días, catorce mil. En cuatro días, ¿no? En cuatro días, que eran 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, que se vendieron en cuatro horas. En cuatro días, cuatro horas, catorce mil. Era media hora la primera vez que salieron las entradas. O sea, sin ningún récord ahí, ni nadie. Pues supongo que sí, pero como nadie nos da nada, nunca... Y hace un mes, hace un mes, metimos once mil personas, en la plaza España también. Hostia. O sea, que este año hemos metido veinticinco mil, en la zona en Sevilla. ¿Qué es lo que dijo Reid? Que es la productora... Si hubiese pillado al mejor el campo el Betis, a lo mejor te descuidieron llenas. Mi primera idea era coger el estadio olímpico, pero me tomaron por loco. Tienes razón, también, pero ahora mismo no estoy ya tan loco. Ya no estás tan loco. Ya estás tan loco, pero claro... Hombre, a mí me gusta que haya pasado como ha pasado. De poquito a poquito. De natural, de... Bueno, poquito a poquito. Sí, de poquito a poquito respecto al estadio olímpico. Claro, ¿cuánta gente cabe? 50 mil, ¿no? 50 mil, no. Ahí cabe en 70 y... ¿Cuánto ha metido el hermano? Era bastante. ¿Cuánto menos? 75, creo, por ahí. Algo así, lo que cabe. Era mucho, era mucho. ¿Hay algún artista así de ahora que haya dado la cara y haya dicho que yo, chavales, me alegra de que hayáis vuelto y me guste lo que hacéis? ¿Sabes? Algún... ¿Te acuerdas? Mario Casas, por ejemplo, tío. Nos escribió que quería venir... Pasa que lo vimos tarde. Al Wissing, aquí a Madrid. ¿Qué verdad? Mario Casas. Era fanático nuestro y... Qué bueno, ¿no, tío? Mario, cojones, vente. Hay otra oportunidad. A ver, a ver... A este... A este te... Te escribimos ya, mira. Segunda oportunidad, tío. Mario Casas... El primero en la lista, tío. Pero ese pan videoclisi, ese hay que trincarlo, ¿eh? Eh... A ver si va... A ver si se va a caer. Tirando de abdominales... A ver, es que está el tío detrás de la cámara, ¿no? Es verdad. Está dirigiendo eso, ¿no? No, pero la gente... Meyerín, por ejemplo, también en Sevilla. Es verdad. Bueno, a los de los que... Que vinieron toda la plantilla al Betis, ¿no viste eso? No. El cuarto, no. Cuando ganaron... No, no, al primero. Yo sí, el primero. ¿El primero? ¿El primero fue? Cuando ganaron la Copa... El 29 de abril. Ah, coño. A la semana siguiente fue, ¿no? Sí, sí, claro. Ganaron. Y a la semana siguiente se vinieron al escenario y al concierto y se subieron al escenario en el último tema. Vamos, lo que se lió allí. Y el bellerín cantando el himno del Betis. Porque ese es el que más cantan, ¿no? Ese es el que lo cantan más que... Ese es el que ponen todos los días en el campo. Se supone que es el himno del pueblo. Cuando se supone que el oficial, entre comillas, es el otro, ¿no? Claro, pero... Nada. Se lo ha comido. Pues va, ¿no? Bueno, el oficial es el oficial. No, el oficial es el de... No, 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 no. Como balas de cañón. Ese sí lo canta Tokiski. Ese es el que ponen cuando sale el Betis al campo. Ese es el de toda la vida. Ese se lo sabe todo el mundo y ese es el que más canta. Pero después, en segunda posición, que sería el del pueblo, está nuestro. Que lo cantamos, además, ¿eh? ¿Cuándo? Un par de meses. ¿Y ese es el concierto lo cantaste también? No. El otro día lo cantamos. Pero porque el cabrón del pianista tocó el himno del Sevilla. ¿En serio? Y dijimos, eh, esto hay que igualar. ¿En serio? ¿Pero lo ha dicho sin plan de risa? Lo ha dicho. Lo ha dicho. ¿El troleo o qué? ¿Bata carga o qué? Bata carga por culo. ¿No? Y ya le dijiste tu vídeo, escúchame. Ya está. Estaba él ahí todo. Estaba ahí desde Betis. Había venido a vernos. Y nos había pedido el himno. Y habíamos dicho no. Y cuando estábamos diciendo, a ver si levanta, suena el himno del Sevilla. Digo, ya está. Lo compara a Inandi, que le gusta la marcha. Me gusta, le gusta. Después de ver a que habéis formado, si llegáis a saber que se va a liar este, ¿os hubieseis vuelto antes? ¿O lo hubieseis dejado como está? No, hombre. Si ha pasado eso es porque hemos sabido esperar. También, ¿a que sí? Si no hubieseis parado, a lo mejor hubieseis caído en decaída. Pero la gente, tú sientes, ¿no? Sentís que la habéis pillado con mucha gana, ¿no? Por supuesto. Pero que se ha venido bien. Está medio muerto. Ha venido bien. Esa ha sido la clave. Y que... Resucitar. ¿Sabes lo que a mí me impresiona mucho, tío? Que a lo mejor tú vas individual. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Voy a decir cifras por decir. Para que tú veas cómo es la marca que habéis creado sin daros cuenta. Bueno, sin daros cuenta, no, que os habéis dado cuenta. Tú a lo mejor vas a una sala. Un ejemplo. Amarillo allí. Metes tú... No sé cuánta gente estarías metiendo, ¿no? Pero bueno, vamos a poner mil personas, por decirte algo, ¿no? Cada uno independiente metiendo poquita gente o no muchísima gente. Y cuando juntáis, pum, fondo flamenco, las mismas personas nos revientan, ¿eh? Pero eso es muy lógico porque no somos personas, somos canciones. Claro, claro, claro. Somos canciones. Y bueno, tampoco yo te digo que yo solo, este solo, este solo, nos vamos a cantar... Esas canciones solo es verdad que tampoco funcionarían. Claro que no. Es una marca... No, pero me entiendo lo que te digo. La marca que habéis creado... Pero es que las canciones no suenan si no estamos los tres. Claro. Que somos una voz. Cuando nuestras voces se juntan, suena un timbre. Y la gente... Eso es fondo flamenco. Claro que quiere eso. No quiere dos, ni uno solo, no quiere eso. Claro. Y no es que eso, tú le quitas, muteas la voz de este, la de este, la mía, ya no suena fondo flamenco. No suena. Sí, que la gente se rayaría, la gente no... Es que quiere ver a los tres. Claro, es que es la balanza, es el trípode que no cojea. Es perfecto. Pero, ¿me entiendes lo que te digo? Es increíble, tío, que a lo mejor, si la quiere en vez de llamarse fondo flamenco, se llama vuestros tres nombres, no tendría la misma... Hombre, claro, sí, sí. Porque es que es un impacto lo del nombre. Es un impacto, tío. Eso es Coca-Cola. Eso es Coca-Cola, más o menos. Te voy a dar un refresco aquí, negro, o una Coca-Cola. Aquí también la Coca-Cola. Un refresco negro. Un refresco negro y la Coca-Cola. Esa es publicidad, que tiene más mérito. Claro. Son observadores. ¿Qué, qué? Bueno, pues lo que te estábamos contando sobre el disco de Flamenquito, que lo vamos a sacar en marzo. En marzo. Ese es el que me estábamos hablando antes, ¿no? Sí, el disco que yo se lo digo a esta gente, lo que pasa que a lo mejor yo es que siempre he sido un turista, pero para mí es el mejor disco de la historia. ¿Pero de fondo franco o de la historia de la música? No, 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 no. De la historia de la música. Claro, Michael Jackson, Madonna... Michael Jackson, Madonna... ¿Este no son nadie, eh? No, no. Yo le digo que no son nadie. Digo que este disco es mejor. No pasa nada. Y como la música no tiene calificación, así que... Claro. Como tú no me puedes decir que no, respecto a lo que yo siento... Eso no es un 2-1 ni un 3-4, eso es... Eso es lo que yo siento. Eso es lo que yo siento. Claro, ahí está. Yo te digo, yo lo escucho y digo, hostia, es el mejor disco de la historia. Ahí está. Qué historia, eh. Qué historia. Hay que ponerle optimismo y creencia a la cosa y con esas ganas no puede salir algo malo. Te llamaban loco cuando dices que lo iba a alquilar el campo ese. Ah, a lo mejor al final es el mejor disco de la historia. No, pero se le ha puesto mucha ilusión, mucha... Y mucha coherencia a la hora de... De que hemos elegido las cosas muy bien y ahí hemos... Le vamos a dar a la gente lo que creo que espera porque querían algo nuevo y tenemos algo nuevo ahí dentro. No todo es nuevo, pero tenemos muchas cosas nuevas. Sí, ¿no? Sí. O cosas que son tan antiguas que parecen nuevas. Muy, muy, muy underground. Y una cosa que es nueva, nueva de verdad. Sí, milongas. Eso la gente se que lleva esperándolo mucho aquí. Sí, algo fresco, fresco, fresco. ¿Raguetón por ahí o qué? Hostia, aquí yo, uh, uh, quieto, 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 uh, uh. No sabemos, no sabemos. No te puedo decir nada, pero... Pero no ha ido muy... Como las primeras palabras no hay desencaminadas, eh. Está muy lejos y muy cerca. Lo que faltaba, a ver, que está un mal. Se ha autodelatado, mentió mal, eh. Ya verá, ya verá. ¿Honda de Yankee o qué? Ojalá que... ¿Honda de Yankee? No, nosotros no somos de Colabo. ¿No es que no? No. ¿Sabes qué pasa? Que también no soy mucho de Colabo porque ya sois tres. Esto también... Ya uno más estorba. ¿A quién coño le va a quitar tú las trofas, mi colegio? Claro, uno... Te metes, tío. Te metes, tío. Tú traes un tema con otro grupo. Que sean otros tres que cantan cada uno. ¿Una frase? Es raro. Eso lo hablamos mucho, eh. Hay que ver que llenamos sitio, pero no hay ninguna colaboración. Hay artistas que hacen conciertos y viene este, el otro, pero... Meten al ciento y la madre ahí. Claro, te ponen lo mejor. Canta no sé quién. Más y te ponen ahí un festival, eh. No es que... Tampoco es que no nos ha surgido y lo que nos ha surgido no nos ha aparecido. Y ya debo cogió algún segundo. Y es más, yo creo que se ha creado el... Sí. El círculo de, bueno, ya es mejor no hacer nada. Jajaja. Y quedarnos para nosotros. De rujo, tío. La única Colabo que tenemos es con Medina Sara, eh. Hostia. No, no, no. Ahorita tengo sueños. En un disco suyo. Y Neira Sara. Ahorita tengo sueños también. También es verdad. En un disco suyo también. En un disco suyo, sí. Y nuestro... ¿Y cómo es vuestro día a día ahora? O sea, como un tubo que era... ¿Tiene cara de levantarse tarde? No. Yo... Yo tengo cara de no dormir. Es que se acuesta temprano. Sí, yo no sé. ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Os levantéis tempranito, tarde, vais al gimnasio, componéis, no componéis? Mmm... Yo ahora mismo estoy todo esto, realmente. Ahora mismo es complicado. ¿Con música no? Intento sentarme, pero no... ¿Os ha cambiado mucho el haber vuelto a vuestro día a día, o qué? Me ha aventado la vida. ¿Ahora mismo? ¿En serio? Claro. Hacemos otra cosa que esto. Entonces no tienes mucho más tiempo para otra cosa. Lo intentas, ¿eh? Pero... Está la cabeza en otro lado. Yo me levanto y hago 200 llamadas y... Porque tiene que ser uno el que ha tomado el timón, ¿no? ¿Quién fue el que dijo aquí yo, vamos a sentarnos aquí a hablar? Hubo alguno que tuvo que dar el paso, ¿no? Se estaba gestando, yo un día y medio, pim, 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 a preguntar. Pero bueno, una cosa de tres, a fin de cuentas, ¿no? Y que estaba en el aire, que lo teníamos ya, que lo habíamos medio hablado con lo de juntarnos en el directo para Instagram. ¿Sabes? Con el guitarrista que también decía, aquí yo, esto estaríamos bonito, aquí yo, esto... Ahora va a ser un año de eso, ¿eh? Increíble. Un año va a ser de... Un año, siempre. Navidad, tío. Joder, parece que han pasado eones. Qué locura, ¿eh? Un año, tío. Tío, ¿alguna vez os ha dado alguno por ver Batalla de Gallo, de esto? Porque mi público es mucho de... ¿O no? Y si nunca de freestyle, de batalla, de uno contra uno... Alguna que otra vez tampoco ha sido un foróforo, ¿verdad? Es cierto que no ha sido un foróforo. ¿Nada que no? No lo he sido, no lo he sido. No lo he investigado demasiado. Me gusta más el rap en general que... ¿Y de YouTube eso, tío? ¿Hay algún youtuber así que os guste o...? Tampoco soy mucho de YouTube. Bueno, ahora veníamos hablando de... Yo te confieso que no soy muy... De las redes, ¿no? De estar metido en redes, no. Me tienen que reñir y regañar un poco para que esté pendiente del teléfono porque... A mí me hace gracia el AuronPlay, me hacía mucha gracia. Hace mucho tiempo. El Jordi Wilde, ¿verdad? El Jordi Wilde, ¿verdad? Que veníamos hablando antes. Hay que decirle algo. El Jordi Wilde he visto una entrevista muy interesante. Lo estamos buscando, pero no lo encontramos. Le dije buenas. Y no... Tampoco... ¿Qué le voy a decir? Buenas otra vez. Es que si no... Jordi Wilde, tío. Jordi. 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 Vas a tener que entrevistarnos. Jordi. 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 Ahí te estamos buscando. Jordi. Jordi, coge el teléfono. Nosotros estás siendo el loco, ¿eh? No, no, hombre. Que yo sé que le he hablado al Instagram, no tengo su teléfono. Lo que pasa es que, claro, él tiene 500 millones de... Seguro, claro. Claro, yo... Comprendo, si nosotros dejamos tirado a Mario Casas, es normal que él nos deje tirado a nosotros. Claro. Que no se hace queriendo, cojones. Que hay mucha gente. Y encima de todo, claro, encima... Pero el seguro que ha escuchado temito es seguro. Hombre, yo creo que si tiene orejas... Tiene ni cara de flamenquito, tiene cara de flamenquito. No, es heavy metal, ¿no? Es heavy metal, pero... Pero que... Todo es heavy metal de Doraemon también... Claro, claro. Un Rapi y Selahita, ¿no? Ahí está. Y, hombre, por la edad que tiene, inevitablemente, habrá tenido que escucharlo. Bueno, pues hay que decir que ya estamos aquí, cerquita del Wisin. Vamos a coger aquí la curvita y ya os dejo por ahí. ¿Cómo se consigue la entrada? Alguien como yo que quiere ir para allá, ¿cómo hacemos? Haciendo click y otro click. Después del fondo flamenco, click, entradas, click, WisinCenter. Y quedan pocas entradas, la verdad. Sí, quedan pocas. Pero hay que tener cuidado porque hay páginas que venden y... Mira, de diagogo. No es que sean estafadores, es que son unos sinvergüenza y ya está. Porque es legal que lo hagan, pero... ¿Es legal? ¿Venden todas las falsas, coño? Falsas no. Las venden muy caras. Ah, las revenden, ¿no? Las venden muy caras. Es muy caras y la gente... ¡Oh, cómo cuesta la entrada! Eso no, eso es que la ha comprado alguien, la está vendiendo, reventa... Y como te sale el primero arriba, pues te estafan. ¿Qué estás? No, no. Sitios oficiales. Sitios oficiales, señores. Y a la gente también que diga, joder, qué caras las entradas, no voy. Claro. Y es mejor otra, otra. Bueno, señores, ¿cuál qué día era? Día 9. Viernes. Viernes, sí. WisinCenter, Fondo Flamenco. Y a partir del 9, para que esto no caduque, hay que decir a la gente que esté atenta a las redes sociales. Estarse atentos porque vamos a hacer cositas. Estarse atentos al final del concierto, que está la cosita, que hay donde está la mandanga, que dice... Quiero tenerte siempre a mi verita, nunca la vida tal es de mí. Ay, yo te llevo dentro de mi alma, a de mil dunques las que he pasado yo por ti. Vuelve, vuelve conmigo. No ves que estoy sufriendo por tu cariño. Ay, vuelve, vuelve conmigo. Eres mi zo y mi luna y ahora me has dejado herido. Dame de beber, es que quiero estar borracho. El alcohol será tu saliva, tu boca será el vaso. Me hace pasar fatiga, un reza casi no te tengo. Cuando me acuesto contigo solo y malo me despierto. Y entre las flores más bonitas, tú eres la rosa que no marchita, que alegra mi casa y mi jardín, que me da fuerza pa' vivir. Hay flores rojas y amarillas. Escucha chiquilla, no estoy mintiendo, que no. De la vida son dos días. ¿Y qué? Que uno está lloviendo. La, 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 la... La, 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 la... Vamos, vamos. La, 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 la... ¡Vamos, eres mi chiquillo! La, 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 la. Vámonos. La, 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 la... La, 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 la... Eso sigue grabando, adiós que se está acabando, adiós, nos vemos en el Wishin, que es el último, que es el último.